¿Cansado de tantos años usando Windows 10? ¿Te gustaría pasarte a Windows 11 pero tu PC no cumple con los requisitos? No te preocupes. Don't worry, be happy. Porque en este vídeo voy a enseñarte a cómo actualizar a Windows 11. Pero lo verí que ese vídeo no lo subiste ya. Sí, pero en este vídeo vamos a actualizar conservando todo lo que tenemos, sin ninguna pérdida. Y además sin necesidad de hacer cosas como entrar a la BIOS para cambiar el orden de arranque. Todo desde el propio sistema operativo de Windows 10. ¡Pade! Y si quiero quemar todo lo que tengo y empezar desde cero. Si lo que quieres es hacer una instalación de Windows 11 desde cero, haz clic en la tarjeta de vídeo de la esquina superior derecha. Si lo que quieres es actualizar desde Windows 10 a Windows 11 conservando todos los archivos, aplicaciones y configuración que tengas, sigue viendo este vídeo. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer para poder actualizar desde nuestro Windows 10 a Windows 11, conservando todos nuestros archivos en aplicaciones y configuraciones, va a ser venir a la web oficial de Microsoft, cuyo enlace vais a poder encontrar en el primer comentario de este vídeo, en la descripción, como es habitual en este canal. Y lo que tendremos que hacer es descargar la ISO de Windows 11, que por cierto, si os fijáis, nos dice aquí que la versión actual es la de Windows 11 2023 versión 23H2. Una actualización muy esperada por todos, ya que esta actualización es muy interesante porque trae novedades muy útiles, como por ejemplo la de Windows Copilot, que es la inteligencia artificial que ha estado integrando Microsoft estos últimos meses. Y la verdad es que tengo muy claras intenciones de hablar sobre Windows Copilot y algunas de las otras novedades, debido a que esto de que puedas acceder y configurar ciertas cosas del sistema con tan solo pidiéndose a la inteligencia artificial sin necesidad de estar moviéndote por la configuración del sistema o el panel de control, buscando todas estas opciones y volviéndote loco, ahorra muchísimo tiempo y ganas muchísimo en productividad. Así que, estaros atentos porque subiré un vídeo hablando sobre todo esto. Y bien, volviendo al tema anterior de actualizar a Windows 11, para esto lo que tendremos que hacer es venir a la parte que dice descargar imagen de disco de Windows 11 y lo que tendremos que hacer es seleccionar Windows 11 multi-edición ISO, hacer clic en descargar, tendremos que seleccionar la hora idioma, la región, en mi caso es el español, y hacer clic en confirmar. Ahora, veis que nos aparece ya directamente el arquitecto de nuevo operativo, hacemos clic en el botón de Download y se empezará a descargar. Yo voy a cortar el vídeo y volveré una vez se haya descargado. Una vez tengamos ya descargada nuestra ISO, el siguiente paso va a ser descargar la herramienta Rufus, que es una herramienta que nos va a ayudar a grabar nuestra imagen ISO en un pendrive. Necesitaremos tener un pendrive de al menos 8 GB y que esté completamente limpio para poder grabar la ISO. Eso teniendo en cuenta que el programa va a borrar absolutamente todos los datos que tengamos en el momento de crear la imagen. Vamos a bajar un poco y vamos a hacer clic en la última versión en portable, mismamente para Windows. Ahí está. Ahora vamos a introducir nuestro pendrive en el puerto USB de nuestro ordenador. Y vamos a ejecutar Rufus. Nos preguntará si es la primera vez que lo ejecutamos, ¿quieres permitir que Rufus busque actualizaciones en línea? Le decimos que sí. Aquí pues tendremos ya nuestro pendrive sobre el que vamos a grabar la ISO. Y para elegir la ISO vamos a hacer clic en el botón de seleccionar. Vamos a hacer doble clic en Win1123H2. Y vamos a hacer clic en empezar. Si nuestro PC es incompatible con la actualización a Windows 11, lo que debemos hacer es activar estas dos casillas. Estas dos casillas son imprescindibles si nuestro computador es incompatible con Windows 11. Que dice eliminar el requisito de más de 4 GB de RAM, arranque seguro y TPM 2.0. Y eliminar el requisito de una cuenta de Microsoft en línea. Aquí nos está diciendo que se creará una cuenta local con el mismo nombre de usuario que tengamos ahora mismo. Establecer las opciones regionales en los mismos valores que las de este usuario. Deshabilitar la recopilación de datos. Emitir preguntas de privacidad. Y deshabilitar el cifrado automático del dispositivo SpeedLocker. En mi caso le voy a dar a esta casilla también. Y vamos a hacer clic en OK. Aquí nos aparecerá el mensaje de que va a eliminar todos los datos si tenemos alguno en el pendrive. Entonces es necesario que hagáis clic en aceptar. Y va a empezar a crear la imagen ISO. Voy a cortar y volveré cuando haya terminado de crearla. Una vez haya terminado Rufus, vamos a irnos a nuestro pendrive. Y nos vamos a encontrar con estos archivos. Lo que tenemos que hacer es ejecutar el setup como administradores. Le vamos a decir que sí. Y vamos a esperar a que se nos abra el asistente de actualización. Vamos a cerrar esta ventana ya que no la necesitamos. Simplemente vamos a esperar a que se cargue. Y aquí está el asistente de instalación. La primera pantalla. Instalar Windows 11. Hacemos clic en Siguiente. Ahora nos aparecerán los términos de licencia. Los aceptamos. Una vez llegamos a esta pantalla, tenemos que tener en cuenta varios aspectos importantes. Aquí nos está diciendo que durante la instalación no vamos a poder utilizar nuestro equipo. Es decir, vamos a tener que guardar y cerrar todos nuestros archivos antes de empezar. Recordad también tener insertado el pendrive durante todo el proceso de actualización. Y también nos está diciendo que vamos a actualizar a Windows 11 Pro. Según la versión que tengamos, yo tengo el Windows 10 Pro, por lo tanto actualizaré a Windows 11 Pro. Y también nos está diciendo que vamos a conservar todos nuestros archivos y aplicaciones. Puesto que vamos a hacer una actualización, es decir, vamos a conservar todo. Podéis hacer clic en este enlace y os saldrán tres opciones para elegir si queréis conservar todo, solo las aplicaciones o nada. En nuestro caso lo que me interesa es conservarlo todo. Así que no voy a tocar nada y simplemente le voy a hacer clic en el botón de instalar. Y ya nos aparecerá esta ventanita ahí diciendo que se está instalando Windows 11, actualizando. Entonces vamos a esperar a que se haga la actualización. Se reiniciará varias veces el equipo. Pero bueno, simplemente no vamos a tocar nada y vamos a esperar a que se actualice. Y cuando se haya actualizado, volvemos. Si nos aparece este mensaje, retiraremos el pendrive y haremos clic en sí, ya que es posible que estemos arrancando desde el USB. Como veis pone que está trabajando en las actualizaciones, lleva un 30%. Simplemente vamos a esperar a que termine. Y bueno, una vez finalice el proceso, como veis ya tenemos Windows 11 con todas las aplicaciones, archivos y configuración que teníamos en Windows 10. Vamos a ver que estamos en la última versión. Para ello vamos a escribir aquí Wimber, aunque igual tengo que escribirlo dentro de Ejecutar. Si escribimos aquí Wimber y pulsamos en Aceptar, como vemos ya estamos en la versión 23H2, que es la última de todas hasta el día de hoy. Bien, si os ha gustado este vídeo me encantaría que me dejaseis un fuertísimo like, suscribiros y activar la campana para estar al tanto de todo mi contenido. Un saludo y hasta la próxima.